Pierluigi Galloni, muchas gracias por estar aquí. Pierluigi Galloni es administrador delegado de Garda Impor, una realidad realmente importante que ha cumplido 10 años hace muy poco, desde sus inicios, y Fabio Morisi, que es el responsable de la... como director gastronómico de Garda Impor. Y ahora veremos por qué Garda Impor ha decidido tener un director gastronómico y cuál es la función de esa figura en la ayuda y en el asesoramiento, si así lo podemos llamar, de la clientela, que hoy cada día más demanda de esos servicios. Pero empezando por Pierluigi, Pierluigi, tu experiencia. Tú tienes muchísimos años de experiencia en esto de importar, buscar, seleccionar productos italianos y traerlos a España y ponerlos en las manos de los chefs y de los propietarios del restaurante. Tu experiencia, los inicios y tu trayectoria hasta ahora, los puntos más significativos desde el nacimiento de Garda. Sí, bueno, digamos que veníamos de una historia que ya nos llevaba 15 años de relación con el mercado, con una evolución del mercado importante. Entonces ya no era lo mismo empezar hace 25 años que hoy, que todo está más maduro. Está más maduro y al mismo tiempo más complicado. Un poco porque en los últimos años hablamos de crisis, pero la verdad es que mucha gente se escuda detrás de esta crisis para estar siempre presionando en algo que posiblemente un día se romperá. Nosotros siempre hemos estado luchando por defender la calidad, defender el origen, defender la emoción del producto. Y decimos siempre que cuando no tenemos emoción en el producto no queremos trabajarlo. Es cierto que la presencia de Fabio en este proyecto es razón y motivo de esta emoción. Nosotros a quien se dirige Garda y a quien quiere relacionarse con nuestra gama, no le queremos vender solo un producto porque no le servimos y solo le damos esto. Le tenemos que dar el servicio integral, la fuerza de saber sacarlo mejor y la expresión mejor del producto. Y Fabio esto no solo lo hace bien, sino que lo hace con una pasión desmesurada. Son 20 años que está en España, tiene un maritage entre la gastronomía italiana y la española que nos da a todos una mayor riqueza a todo este bagaje de producto y de experiencia que llevamos. Y en eso estoy perfectamente de acuerdo. Hoy el cliente no quiere solamente tener un producto, necesita ayuda. Porque muchas veces, Fabio, el cliente es un propietario de un restaurante italiano, pero es español. Algunas veces sí conoce los productos un poquito porque le han hablado, pero lógicamente tenéis tantas especialidades que necesitan de explicación. Hoy he comido una excelente burrata que me ha dejado aquel recuerdo de aquellas veces cuando la comí en Italia y siempre con la añoranza. Y claro, hay que explicar esos productos y esas cosas. ¿Qué te demanda realmente el cliente de Garda cuando tú entras en contacto con él, codo a codo? ¿Qué busca? Bueno, el empresario básicamente español está en dificultad en desarrollar productos italianos. Entonces, bueno, pues gracias a Garda, a Fabio y a todos los simposios de condiciones, estamos desarrollando un punto a punto con los productos y con la presencia de Fabio, con la chaquetilla, detrás de la cocina. Entonces, hablándolo un poco así a campo abierto, pues él me pasa sus preocupaciones, tema de coste de plato, tema de escandallo y sobre todo tema de carta que dice que a final de mes el rendimiento no es como antes. Entonces, ¿dónde están los productos italianos? Principalmente la pasta y los quesos. Dicen, no tienes mucho más que elaborar con otro o dos o tres ingredientes y tienes un plato exterminado con un coste muy razonable. Claro, no es lo mismo vender un plato de pasta a 10 euros que te ha costado un euro o vender un plato que te ha costado 5 euros y lo tienes que vender a 10. El rendimiento, al final, no es el mismo. Entonces, bueno, un poco estamos haciendo este trabajo, ayudando, escuchando primero al empresario que nos dice, estoy preocupado, no consigo sacar los números adelante, necesito incorporar cosas nuevas. La cocina italiana es mundialmente conocida, lo sabemos todos desde siempre. O sea, la pasta es básicamente, junto con el arroz y la pizza y la Coca-Cola, el producto mundialmente más conocido. Entonces, bueno, pues todo el mundo come pasta y tiene pasta en sus casas. Hablas, Fabio, de una cosa muy importante que son los costes. Yo escuchaba a Ferran Adrià decir hace unos días que haría falta en este país alguien que fuera como un auditor, que ayudara a los empresarios o propietarios de pequeños restaurantes a entender su negocio. Yo creo que esa función vosotros ya la estáis haciendo, de alguna manera, porque no es solo venderle el producto, sino hacerle un escandallo y trabajar. No en la primera toma de contacto, pero ya con clientes fieles de la casa desarrollamos escandallos personalizados, por supuesto, con productos de su cocina y con productos de nuestra casa, en este caso Garda. Entonces, mezclando, aportando los precios y las cantidades, pues tenemos el resultado final. Claro, él ya sabe, bueno, aquí le quiero ganar tanto y aquí le quiero ganar tanto, porque si imputas todo el mismo margen, te salen cosas un poco extroversas, no salen como tienen que salir. Por lo tanto, Pierre, en eso de la manera de, es decir, tú has dicho, vale, las cosas ahora no son tan fáciles como cuando yo empecé, ¿no? Pero también, bueno, hay nuevos retos, hay una crisis también importante y vuestra manera de añadir valor al negocio de vuestros clientes quizás sea un poco esa, ¿no? También de involucraros en su negocio, de ayudarle a... Sí, intentamos los que nos dejan, los que nos dejan, porque siempre tenemos que decir que detrás de una barra o de un horno hay una prima dona, ¿no? Y entonces, a veces, tenemos que ser cuidadosos y darle tiempo para asimilar el hecho de que no queremos violentar su manera de serse, no queremos aportar nuestra experiencia. Si le parece atractivo, interesante, lo que le aportamos, abiertos, estamos ahí para ayudarle. Pero que sí que efectivamente, hoy, el que triunfa, para nosotros, el que sabe diferenciarse y sabe buscar la excelencia. Por mala suerte, desde hace bastante tiempo, solo escuchamos cuando vamos a visitar a un cliente cuánto vale, sinceramente. Sí, es importante, porque lo decía Fabio, un escandalio lo tenemos que descuartizar, tenemos que intentar sacarle el máximo producto. Pero, siempre repito, con un criterio, con la voluntad de prospectar la gastronomía italiana, la cultura italiana, con un fondo sano. Porque si no lo hacemos así, rompemos este encantísimo, este algo tan bonito que tenemos todos, que es la presencia de la gastronomía italiana en todo el mundo. Y este es el país que más se ha abierto a la gastronomía italiana. Seamos respetuosos de esta gente que tanto se dedica a visitar pizzerías, tractorías, restaurantes italianos. Respetámoslos, ¿cómo? Con una selección de verdad. Nosotros nos dedicamos a esto, nos complicamos la vida, traemos productos en avión, traemos productos frescos dos veces a la semana. Más de esto no podemos hacer. Claro, si tú haces este, después te presentas, y esto cuánto vale, desmontamos el encantísimo. Vendemos las cosas con una auréola. Nos gusta vender con una auréola, pero evidentemente queremos sensibilidad al momento de recibir este mensaje. No queremos vender a todo el mundo, lo sabemos, y no queremos ni ser simpáticos a todo el mundo y ni ser antipatos a todo el mundo. Queremos podernos proponer que nos den espacio y yo te digo que van a disfrutar. Seguro. Supongo que un gran caballo de batalla con el que os encontráis es que llegáis a muchos restaurantes y la gente tiene como cierto miedo a salirse del sota caballo rey. Vosotros tenéis una variedad infinita, bueno, infinita, increíble de productos realmente increíbles, de delicatessen. Más de 2.000 referencias. Más de 2.000 referencias. Sí. ¿Y cómo lucháis contra esto para que la gente salga del carbonara, además con la panna, no lo sé, es decir, los típicos platos, ¿cómo lucháis contra esto? Bueno, que ahí tenéis un trabajo enorme, ¿no? Lo es, pero también es verdad que, la cultura gastronómica, la verdad y solo hago un inciso, que es allí donde llega la satisfacción. De 10 intentos que uno funcione es suficiente, ya lo sabemos que es dura, pero con Fabio os digo de verdad, conseguimos que este resultado vaya en incremento, que este 1% o 10% se pase al 20, se pase al 30, lo conseguiremos. Nosotros estamos para defender la gastronomía italiana, arriba del todo. No estamos dispuestos a compromiso raro. Disculpame, Fabio, ya.